Voy a la antigua. Saludos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. ¿Qué les puedo contar en noticias? Estoy haciendo un ajuste aquí, así que se me miran en esto. Bueno, les cuento esto en noticias, no quiero dejar de mencionar, creo que las autoridades educativas son demasiado flojas en el país, el gobierno central como tal, porque siempre he dicho que las causas que son necesarias, justas, protestas y todo, todas deberían de tener un límite, todas deberían de tener un límite. Y esto es lo que pasa con estos colegios, que tienen razón los padres de familia estar pidiendo allá en San Pedro Sula que ya lo desalojen, el que no quiere estudiar, que no estudie, es sencillamente que lo separen, que lo separen, que se vaya. No pueden este colegio, el técnico alemán y otros en la zona norte del país, ya sin motivo, se les acabaron los motivos y siguen. Esto no debería estar pasando. Y eso de estar negociando, contemplando, está demostrado que hay gente que lo que le gusta es estar de cualquier forma en una actividad de protesta, con motivo o sin motivo. Cuando hay motivos, vale la pena. Cuando la causa es correcta, vale la pena. Seguir hablando del tema del transporte, cuando ya... Y no digo que es que hay que conformarse, sencillamente es que se dio, se negoció. No veo por dónde va a haber una marcha atrás en eso. Y no veo por qué perder clases sobre esto y luego inventarse otras cosas. Hay gente que no nació para estudiar. Hay gente que nació aspirando a ser revolucionario y rebelde sin causa. Hay que tener una causa. En Honduras hay muchas, y eso yo lo comparto, que hay muchas causas. Hay mucho para protestar, hay mucho para cuantas cosas. Pero también no se puede ir así a la zumba marumba, a hacer cosas. Y que lo único que están haciendo es perjudicar a personas inocentes. Cuando un par de estudiantes, cinco, se toma a un colegio, están perjudicando a la mayoría que quiere estudiar. A qué altura del año estamos. Eso es increíble. Pero bueno, nota del día, hoy fueron los operativos de la policía. Donde se ha detenido, escúchelo bien, si ustedes no lo han escuchado, obviamente ya es una noticia desde muy temprano el día de hoy, a un comisionado activo de la policía. Un comisionado activo de la policía a quien, de acuerdo al informe, no puede justificar 17 millones de lempiras. Con un salario de 55 mil lempiras, 6 casas, un promedio de 20 cuentas, según los datos que daban, 6 viviendas, y repito, 4 vehículos. Esto es parte de los activos que hablan de un comisionado activo de la policía. Otras dos personas, también policías, tanto en el Departamento de la Paz como en Choluteca. Hay otros seis miembros de la policía que están siendo también perseguidos. Los detenidos en este comisionado de policía, Lorgio O'Queli Mejía Tinoco, que repito, es el que dice la misma autoridad que no puede justificar 17 millones de lempiras de su patrimonio, que no es congruente con su salario. Y Milady Moreno Dávila, en Choluteca, José Elía Bustillo, en el Departamento de la Paz. Hay otros seis policías activos y tres depurados, acusados de asociación ilícita y cohechos. Se pueden imaginar que cada vez que hablamos de bandas delictivas y de cuantas cosas en el país, siempre nos vamos al término marero. Pero no sabemos qué está pasando con la misma autoridad. ¿Cuánto no ha hablado don Omar Rivera, don Carlos Hernández? Han hablado hasta la saciedad y aquel señor que yo no sé si sigue siendo pastor o ya renunció a ser pastor porque es el último lugar que va seguramente es a una iglesia. El señor Solorza, ¿no? En cuanto a la depuración policial. Han hablado y que fue un éxito. ¿Hubo depuración o no hubo? ¿Se investigó o no se investigó? Por supuesto que esta es una acción que vale la pena aplaudir, decir que le están entrando y que se está deteniendo a la gente que no puede justificar. Pero le demuestra que la depuración se quedó corta. Y una depuración que nunca se explicó por qué se separaba a quién y por qué motivo. Sencillamente hubo depuración, o sea, separar gente, tirarla a las calles. Siempre pensamos que un policía, así cualquiera que depuren en este momento, la imagen ante sus vecinos, ante su familiar, ante cualquiera, es que estaba en actos irregulares. Lo lógico es que la autoridad tiene que explicar, tiene que dar a conocer, depurado por tal cosa. Y si es porque estaba en una asociación ilícita o cometiendo delito, tenía que ir a un proceso. Tenían que acusarlo de algo y que se vaya a defender, obviamente, a demostrar su inocencia, porque ellos van con el objeto de demostrar su inocencia y la autoridad a demostrar el por qué lo acusa. Pero eso no lo hemos visto en nuestro país, eso no lo hemos visto. Y así es, entonces, aquí se dio una depuración, o sea, tirar gente a las calles. ¿Qué pasa si usted tira a alguien que está en la vida delictiva a las calles, libre de todo? Sencillamente, lo que deja de usar es el uniforme. O bueno, ¿cuántas policías o cuántos delincuentes supuestamente han detenido con indumentaria de la policía? Y aquí han hasta emitido leyes de decir que el que encuentre con indumentaria de policía. Si estamos viendo que hay altos cargos de la policía en actos delictivos en nuestro país. Esto sí debe de ser algo que nos debe de preocupar, el tratamiento que se le va a dar. ¿Qué fue lo que depuraron y qué fue lo que dejaron de hacer? O hicieron más show con este caso. Son los temas. Hoy vamos a hablar de esto aquí en el programa Doble Vía y vamos a reflexionar sobre esto. Incluso lo podemos ligar con este tema de lo que pasa en los centros penales. Cárceles de máxima seguridad y que suceden las mismas cosas que suceden en los centros tradicionales. La abogada Doris Imelda Madrid Cerón es abogada y notaria pública, es especialista en derecho penal y procesal penal en nuestro país. Aspiró a ser fiscal de la República. No sé si es decirlo así, si fue víctima de qué, para no llegar ahí. Lo voy a dejar ahí. Pero imagínense ustedes, si fue víctima de la política de que le tuvieron miedo o no, será otro tema. No creo que la abogada quiera hablar de esto. ¿Qué tal está, abogada? Gracias por atender la invitación aquí a Doble Vía. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Y también muchas gracias al pueblo hondureño que a través tanto de la televisión y la radio nos permite entrar a sus hogares. Sí, definitivamente pues estamos viendo muchas noticias que cada día nos ponen un poquito más preocupados. Y realmente la depuración llegó a su buen fin o no. Vemos aquí en lugares bastante cercanos como El Salvador, donde ha existido una política también de depuración. Pero la política de depuración, tal como usted decía, no es solamente deje el uniforme, váyase a su casa. No, tiene que haber un programa donde realmente estas personas que fueron educadas para el manejo de las armas, para el conocimiento también del delito, de la prevención del delito, también fueron preparadas para combatir el crimen organizado, fueron preparadas para trabajar con la ciudadanía. No sabemos si la cuidaban o no la cuidaban, ¿verdad? Pero el proceso va, ha ido adelante en esto. Con estos datos también del que ha dado las noticias, para mí como especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, dar una opinión al respecto y decir cuáles fueron los motivos y cuáles son, sería muy atrevido de mi parte y también bien irresponsable, en el sentido de que tenemos que respetar esa garantía constitucional que tenemos todos los hondureños, que es la presunción de inocencia. Y solamente un juez investido de la autoridad puede violentar esa garantía con que todos los seres humanos nacemos. Las noticias a veces nos alarman un poquito, ¿verdad? Y tal vez no nos están dando bien la información a los ciudadanos. Cuando me tocó estar en el Instituto de Acceso a la Información Pública, siempre había mucha resistencia en cuanto a dar información en la gestión pública. Pero yo les decía, miren, señores, la desinformación causa más daño que la información dada correctamente. Y entonces ahí tenemos que preocuparnos porque la información se dé en forma correcta. Pero volviendo al tema de la depuración, si se están dando estos datos después de varios años del proceso, significa que algo no estuvo bien en la toma de decisiones en cuanto se tomó qué personas pasaban los filtros, qué personas se quedaban, qué personas se iban y cómo realmente se iban y por qué se iban. También tengo entendido que hay en los tribunales de justicia demandas, ¿verdad? Para el tema del reingreso o reintegración a su servicio policial. Todos estos datos y situaciones que se dan, ya hace muchos años, desde el año 2010 existe lo que es la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, que es un organismo colegiado de carácter y permanente y depende directamente de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, donde esta comisión la integran muchos sectores, muchos sectores. Y entre ellos, pues, está el Ministerio Público, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobernación, está la Procuraduría General de la República, hay un magistrado más, está integrado por un diputado también del Congreso Nacional, como ente que dirija, crea, oriente el tema de las políticas públicas en justicia penal. Establecer, dar lo que es, cuánto yo tengo dentro de mi patrimonio, pues, eso tiene que ser llevado a los tribunales y dentro de los tribunales pasar, pues, todas las fases, como ser, si el enriquecimiento ilícito lo ve el Tribunal Superior de Cuentas. Y es quien tiene que dar un pliego de responsabilidades, el investigado tiene derecho a impugnarlo y cumplido los plazos de la impugnación, también tiene el derecho de llevarlo hasta lo que es a los tribunales de lo contencioso administrativo. Tres tipos de responsabilidades, civil, penal o responsabilidad administrativa. En la penal es donde el Tribunal Superior de Cuentas tiene que enviarlo, ¿verdad?, posterior a lo que es pasado todos los derechos que tiene el investigado, es pasarlo al Ministerio Público para que continúe con lo que es la investigación preliminar y realmente decir hubo enriquecimiento o no hubo enriquecimiento. Y luego pasa al tema de justicia penal, ya en los tribunales penales, donde la persona tiene derecho a defenderse. Ahora, lo que yo me pregunto acá, que creo que cualquiera lo puede observar a simple vista, terminó la depuración y se dijo que había sido un éxito, que había terminado. ¿Y cómo es que si ya había terminado la depuración vienen con esta captura? No, porque no lo capturaron, es más, hicieron un operativo de película, un operativo que es digno de HBO o de cualquier otro canal, muy de película donde no había nadie en casa. Muy temprano, pero no había nadie en la casa, no había nadie. Entonces, si ya había terminado la depuración, si se dijo que había sido un éxito la depuración, ¿en qué momento comenzó a enriquecerse este comisionado de policía? ¿O cómo se les pasó por alto? Si ya había terminado, se les pasó por alto, hizo esos 17 millones de lempiras en estos últimos días, las seis casas que dice, estoy hablando de los datos que dio la misma autoridad, las seis casas que dicen que tiene, las 20 cuentas bancarias. O sea, ¿cómo se pasó por alto si ya había terminado la depuración? No sé, hay algo que no conjuga en todo esto. Sí, definitivamente, porque miren el tema, si hablamos de cuentas bancarias, en el tema de las cuentas bancarias, está dentro de la Comisión Nacional de Banca y Seguros la unidad de investigación financiera. Si están en el proceso de depuración de la policía, pues lo primero es enviar toda la planilla a la Comisión Nacional de Banca y Seguros para que le mande todos los informes de cómo está la actividad financiera de este servidor público dentro de lo que es el sistema financiero nacional. Y si es en el tema de bienes, de igual forma, los registros en Honduras son públicos. El registro mercantil es público, el registro de la propiedad es público. Es más, cualquier ciudadano puede entrar dentro de lo que es en la parte de Internet ahora y buscar cuáles son los bienes que la persona tiene, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, y si es un servidor público, pues con mucha más razón la Comisión Depuradora debió, pues en su momento, hacer todo este tipo de investigaciones. Por eso, si a este momento se dan esos datos y ha pasado ya un proceso de depuración o un proceso que está en camino, porque si todavía está la Comisión, es un proceso que está en camino. Y tomémoslo en forma propositiva y digamos, bueno, si está en camino y no ha finalizado, porque lo que yo realmente he visto son informes de actividades que se han dado en una forma periódica dentro de la Comisión de Depuración. Entonces, tomémoslo en forma propositiva en el sentido de que estas son alarmas de que dentro del mismo proceso de depuración hay cosas que no están bien. Y mire, estamos basándonos en la información de hoy. El comisionado que fue requerido este día, que fue objeto de los operativos, se habla de seis oficiales más activos de la policía y depurados, activos y depurados. Quiere decir que los que depuraron, ¿por qué los depuraron? ¿Porque estaban en acciones delictivas o no? Entonces, ¿en qué consistió la depuración? ¿En sacarlos de la institución? Si estaban en una actividad ilícita o si después de depurados aparecen en actividades ilícitas, quiere decir que aquí no hubo ningún trabajo, aquí sencillamente fue quitarlos de la institución. Si van a cometer un ilícito, háganlos pero sin uniforme. O sea, si no hay una interpretación, no sé hasta dónde irresponsable, pero esa es la primera impresión que usted tiene. Sencillamente sacarlos de la institución y hagan lo que quieran pero sin uniforme. Pareciera que esa fuera la... Bueno, o sea, en los procesos de depuración, de depuración de un ente como es la Policía Nacional, tiene que haber un proceso, un proceso de readecuación de estos ex servidores públicos que conocen el sistema, el sistema de combate del crimen organizado. Porque, o sea, fueron preparados, ¿verdad? Precisamente para trabajar en beneficio y protección de la sociedad. Entonces, si ya lo conocen y ven ellos cuáles son las debilidades del sistema, ¿verdad? Porque el sistema no solamente lo conforma el Ministerio de Seguridad, sino también el Ministerio Público y los mismos entes de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, significa que estos señores debieron... hay también mujeres también, debe preparárseles un programa para adecuarlos a la sociedad. En el sentido de decir, si bien es cierto, ustedes son parte, conocieron todo lo que pasaba dentro, cómo los formamos, cómo... Le doy un ejemplo. Cómo combatir el lavado de dinero. Dentro de lo que es el tema de crimen organizado, incluso ahí se le prepara a la persona cómo combatirlo. Sí, pero permítame, para que entendamos bien esto, si descubrieron a un oficial o como se llame, de acuerdo al rango, si lo sorprenden en una de estas actividades y fuese tan monstruosa la situación, así como se presenta, le estoy hablando de la información que se presenta, cómo recupera una persona de estas que ya tocó grandes cantidades de dinero, cómo le cambia el chip para pasarse, como dicen, al lado de los buenos. Aquí siempre dicen que los buenos somos más, pero que siempre es una cuestión tan romántica, que se la aprendieron por ahí y la repiten para adornar sus discursos. Pero cómo reintegra o cómo le cambia el chip a alguien que ya aprendió a delinquir o que se involucró en actividades tan grandes. ¿Cómo compensa si ya se acostumbró a un nivel de vida que no se le daría ninguna otra actividad? Este programa, y mire, ya usted lo decía aquí, que en una sociedad hay seres humanos que andan por el bien y seres humanos que no. Pero hay programas para poder reorientar a estas personas a servir a la sociedad. Y eso es lo que se tiene que buscar. Un ser humano que ha completado sus necesidades básicas, como son salud, educación, vivienda, son personas que estarán actuando de manera correcta dentro de la sociedad. Un ejemplo, vivienda social. Un programa de vivienda social. Un programa de educación. Formación dentro de las universidades, colegios. No solamente para ellos, sino también para su círculo familiar. Pero como decía usted, depurado significa quitarte el uniforme y anda a ver qué es lo que haces. No, el Estado tiene también obligaciones de poder reinsertar, poder decir, tal vez la palabra no es reinsertar, sino de educarlas para que hagan el bien. Lo tiene usted, por ejemplo, en Colombia con el tema de la guerrilla. ¿Verdad? No solamente formar un convenio o un acuerdo de paz. Una especie de testigo protegido. ¿Verdad? ¿Tratando de interpretar eso? ¿Colaborar a cambio de tu perdón? Ya que ya conoce la estructura. Bueno, eso existe en una ley aquí, ¿verdad? Existe dentro de lo que es el Código Progresal, el penal, ¿verdad? Y se ha estado luchando también por una figura que es la de colaboración o colaborador eficaz. Y luego el otro programa que existe a nivel de materia penal, también en la figura del testigo protegido, ¿verdad? Que también una persona que colabora, ¿verdad? Con el combate, el crimen, pues obtiene beneficios. Siempre y cuando la colaboración que dé al sistema de investigación y el sistema de persecución penal sea una información que le sirva al órgano persecutor para combatir el crimen organizado. Esos son programas, pues son programas realmente aparte, ¿verdad? De este punto que estamos conversando. Pero sí el Estado tiene una gran responsabilidad, no solo con las personas que hayan salido de la policía, sino con los 9 millones de habitantes. La seguridad social es para todos los hondureños, ¿verdad? El sistema de vivienda es para todos los hondureños. Entonces, ¿hasta dónde tanto ese ropaje o ese abanico de obligaciones que el Estado tiene, tiene la capacidad de reacción y la capacidad de cumplir con esa gran misión de la protección tanto de la vida y la seguridad de los ciudadanos? ¿Cree usted que le faltó aquí a esta comisión? Por cierto, tengo un mensaje. Voy a leer estos mensajes primero. Me dicen aquí, se ha repetido muchas veces que en la policía se fueron los que no debieron irse y que se quedaron los que no debieron quedarse. Entonces, ¿qué pasó? Aquí menciona el nombre de una persona, me voy a abstener, porque obviamente no es el caso. No entra a tema penal tampoco. La depuración, dice otro mensaje, fue selectiva. Depuraron al que quería. Mire cómo lo interpreta la gente. Me pregunta una persona aquí, que si yo creo, acaso usted mencionó mi nombre, acaso usted cree que en estas comisiones, ¿qué va a hacer un pastor, un ingeniero de sistemas, etcétera? A ellos se les queda muy grande el puesto para depurar algo y peor a la policía. Rafael Flores dice que escribe el mensaje. Otra persona dice, la pregunta mía es, ese comisionado de la policía, ¿cómo abrió esas cuentas en tanto banco? Para mí los bancos son cómplices, dice la persona que escribe aquí. Deja, por supuesto que estas informaciones dejan más preguntas que respuestas, como siempre se dice, ¿no? Dejan tantas preguntas, ¿qué va a pasar? El hecho es, se depuraron que policías por colaborar, por hacer un servicio de vigilancia, porque o se depuró a personas que estaba ya moviendo, que se movía a otros niveles. ¿Qué pasó con ellos? Le faltó respuesta al Estado decir, ¿por qué se fueron todos los que se fueron? Y a todos hay que presumir los delincuentes, ¿cómo habría que presumirlos? Imagínate que lo grabe de esto. Ahí voy a entrar nuevamente al tema que siempre me ha gustado mucho, que es el derecho de acceso a la información pública. Cuando tenemos en un país a un ciudadano bien informado de la gestión pública, ese ciudadano va a colaborar con la gestión pública. Pero cuando se nos esconde información a los ciudadanos, entonces entramos en la fase de lo que es la sospecha. Luego seguimos en la siguiente fase, que es el morbo, y luego seguimos en otra fase, que es la destrucción. Cuando realmente falta información para los ciudadanos de la gestión pública. El derecho de acceso a la información no siempre lo toman como muy minúsculo. Y es una herramienta transversal del Estado para que los ciudadanos colaboremos con la gestión pública. Los ciudadanos, al recibir la información, tienen una gran obligación, y es el principio de máxima divulgación de la información que reciben. ¿Eso es decorativo en el país actualmente, abogada? Mire, no debería ser decorativo, pero todos los sectores deberían participar en que ese derecho de acceso a la información realmente como derecho humano fundamental se practique. Porque la gestión pública del Estado también tiene un gran principio que debe cumplir en todos sus actos, que se llama el principio de máxima publicidad. Mire, existe la ley, existe una ley de depuración policial. Entonces, esta ley fue aprobada según el decreto 89-2012, y fue publicado el 25 de mayo del 2012. Fue emitido por el Poder Legislativo y se llama Ley Especial para la Depuración Policial. Eso sirve para presumir, eso, perdóname, abogada, es que cuando yo escucho eso, sirve para discursos internacionales, para cuántas cosas, decir un gobierno, ok, tenemos una ley de depuración porque estamos depurando a una policía, tenemos una ley de acceso a la información donde nadie se escapa y todo el mundo conoce la información pública, tenemos una ley de transparencia, ok, eso carga un discurso de lo más precioso y da la imagen de un gobierno excelente. Pero por eso le decía, ¿todo esto es más decorativo que real, abogada? Yo pienso que no, o sea, dentro de la poca información o que yo he escuchado, no he dicho que, no digo que han dado, sino que la que yo he escuchado, está dentro de eso el tema, la elaboración de las pruebas de confianza, de las pruebas de confianza. Recuerdo perfectamente que durante estuve en el Instituto de Acceso a la Información de que se le ordenó a, en ese momento, al organismo de depuración policial rendirle informes a la sociedad, incluso que de las pruebas de confianza, por ser, tener datos personales confidenciales, por ejemplo, como los estados de salud, una persona que sea adicta es un dato personal confidencial. Entonces, se les ordenó que dieran la información a la sociedad únicamente diciendo quiénes son aptos, quiénes resultaron aptos o no aptos en las pruebas de confianza. Para nosotros fue una enorme sorpresa que el mismo director de ese momento interpusiera recurso de reposición porque dijo que primero era el honor de los policías, que había que respetar el honor de los policías. Entonces, nosotros, dentro de lo que fue el sistema en el Instituto de Acceso a la Información, nuestro pronunciamiento fue que ahí existen dos tipos de intereses. El oficial, el servidor público en el ejercicio policial, cuida a la sociedad. Le pagamos nosotros como sociedad para que nos cuiden con nuestros impuestos. Por lo tanto, tenemos derecho a saber quién nos cuida. ¿Realmente nos cuida o no nos cuida? Entonces, ahí viene un choque que lo que se llama es el interés personal sobre el interés social. Todos los seres humanos tenemos derecho al honor, a la imagen, a la protección de nuestra intimidad, a la protección de nuestra familia. Pero en el caso del servidor público en el ejercicio policial, es un servidor público. Ahí hay una combinación, que es el servicio público con la persona humana. Pero la protección de la persona humana no está sobre los intereses de la sociedad. Los intereses de la sociedad son primeros y posteriormente son los intereses personales. Pero deben cuidarse ambos. Por lo tanto, por eso, el pleno de comisionados le ordenó al sistema entregar la información, quiénes eran aptos y quiénes no eran aptos. Eso se fue a la sala constitucional. Y la sala constitucional le dio la razón al Instituto de Acceso a la Información Pública. Está la sentencia de la sala constitucional. Ahora, la pregunta es, ¿sabemos quiénes fueron aptos o no fueron aptos en las pruebas de confianza? Yo, por lo menos, no lo he visto así en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que evaluar. La sociedad tiene derecho a saber quién la cuida. Porque nosotros, con nuestros impuestos, pagamos al servidor público en el ejercicio policial. Bueno, hay tantas cosas acá. Alguien me escribe aquí que dice que él denunció de robo a un policía. Me da el nombre. Me voy a abstener de dar el nombre. Él lo denunció. Aquí lo pone el nombre de la persona del policía al cual denunció. Y que le dijeron que había muerto. Esa es la información que le dieron. Y dice que él fue a registro de las personas y que la persona está viva. Imagínese usted. Cuando un ciudadano trata de colaborar, trata de hacer la denuncia, lo que le piden a toda la gente, que denuncie. Otra persona nos dice, Kim, ese alto oficial en 2016 de la Comisión de Depuración lo puso lista para cancelar, pero como no tenía la decisión del ministro, aquí se me fue el otro dato de la información. Me dicen acá, la pregunta es, ese comisionado de la policía, ¿cómo abrió esas cuentas en tanto banco? Y dice, eso de la prueba de confianza es falso. Mire cómo habían metido un matero de, un matero, dice aquí, 18, no sé qué, ahí no le entiendo esto. Marero. Un marero, un marero, es de la 18, así, ok. Relacionando, ¿verdad? Relacionando, sí, tiene toda la razón usted. Otro mensaje dice aquí, en lo personal, creo que si alguien cometió un delito debe ser encarcelado, sea quien sea, venga de donde venga. Si violaron la ley, se le debe deducir responsabilidad penal. Arnoldo Velázquez Sabión, desde Pasadena, California, escribió el mensaje. Otra persona dice, buenas tardes, Radio América. Sería bueno que investigaran al subcomisionado y daba el nombre, este oficial cada rato traslada camionadas de ganado. Yo, porque no soy un tribunal aquí, tengo que abstenerme de dar estos nombres. Quiero decirles que no puedo hacer eso. Es fácil, porque desde un medio a mí me pueden procesar, o sea, yo, inocente de todos, soy yo el que voy a pagar esto y no va a pagar ni el que denuncia, ni el denunciado y voy a ser yo aquí gratuito. Despiden a los que les conviene. Fíjense que se da esto, que da la impresión, y mucha gente tiene eso en la mente, de que depuran al que quieren depurar, al que les estorba y hay otros que quedan. No digo que eso es correcto y que así es, pero la imagen de la gente es que alguien les ve estorbando o como que hubiese competencia y van sacando al que les ve estorbando entre luchas internas. Esa es la impresión. Claro, por eso, mire, ¿por qué la sociedad tiene esa impresión? Porque a la sociedad le hace falta información. Pero si tenemos una ley de la depuración policial y la ley dice que quien repruebe las pruebas de confianza será, dice, causal de despido. Será causal de despido. Dice, cuando el evaluado repruebe cualquiera de las pruebas que se le practiquen. Esto será causal de despido justificado de forma inmediata de la policía. Una de las pruebas que hay son patrimoniales. Son patrimoniales. Entonces, dejan pasar. Entonces, son patrimoniales. Los evaluadores dejan pasar entonces. Entonces, pero ahí es donde los evaluadores, la comisión debe trabajar de la mano de la sociedad, porque tres o cuatro personas no pueden conocer a 200 mil. Y porque no lo dicen. Entonces, precisamente por eso, el derecho de acceso a la información que tenemos todos los ciudadanos no es un arbitrio. No es un arbitrio de que sea derecho humano. ¿Por qué? Porque la sociedad colabora. Mire lo que usted acaba de decir de que alguien le está pasando, de que X o Y traslada tantos camiones con ganado. La gente tiene miedo a denunciar. ¿Por qué? Porque no tenemos en el país el tema de protección del denunciante y de la denuncia. Y peor, ojalá, perdóneme. ¿Y qué es lo que pasa? Yo voy a ir a denunciar. ¿Y qué va a pasar? Que el que va a ir a investigar mi denuncia también es parte. O al que le ponga la denuncia. O al que le ponga la denuncia. O son amigos. Que es un alto comisionado de policía. O son amigos. O tienen conocimiento y lo que sea. Entonces, hay mucho temor. Que denunció a alguien, le dijeron que estaba muerto. O sea, que hubo protección de la persona. Si es real lo que la persona denuncia aquí, denunció a un policía. Le dijeron que había muerto y resulta que está vivo. Si tomamos en cuenta esa información, si es real, entonces estamos ante una complicidad. ¿Ante quién denuncia? ¿Con qué? ¿Bajo qué valor? Tendría que ir usted a hacer una denuncia. Si no sabe si la está presentando ante la persona equivocada. Bueno, pero entonces, pero si ejercitamos lo que es darle a la sociedad el acceso a la información, la sociedad se va a tornar en colaborador del sistema. Porque de eso se trata. Que sea colaborador del sistema. Usted dirigió la oficina de acceso a la información. Sí, señor. Yo, sí. Aquí hay alguien que dice que eso no era más que un refugio. O es un refugio de activistas políticos. Pero mire la impresión que tiene la gente cuando las instituciones... ¿Por qué fallan estas instituciones? Comencemos. ¿Por qué fallan? ¿Por qué tienen un nombre tan rimbombante con pocos resultados? No solamente, no solamente el Instituto de Acceso a la Información Pública. El oyente que le escribe a usted, yo le autorizo que públicamente me diga qué activistas políticos yo introduje a la institución o qué activistas políticos protegí. Al contrario, no se protege a personas, se protege un presupuesto de una institución. En ningún momento se ha realizado eso, por lo menos en la época que yo tuve esa gran honra de dirigir el Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué? La pregunta suya es, ¿por qué estas instituciones tan debilitadas? En realidad, es sencillo. La falta de presupuesto que el Estado mismo le otorga a las instituciones. Un ejemplo que yo lo viví, el Instituto de Acceso a la Información Pública tiene 11 años de estar dentro de lo que es el engranaje administrativo y tiene el mismo presupuesto del 2006. Ahora, aplíquele el deslizamiento de la moneda. En el 2006 eran 32 millones, pero ahora aplíquele todas las devaluaciones y el deslizamiento de la moneda. El Instituto está siendo manejado con 17 millones de lempiras. Cada día menos. Entonces, y es al revés. Cada día tiene que ser más. Tiene que ser más. Yo entiendo eso, abogada. Yo entiendo eso y se argumenta mucho en la falta de presupuesto en la poca respuesta de algunas instituciones. Comencemos por la misma policía. ¿Recuerda usted cuando se creó la tasa de seguridad? Sí. ¿Cuál era el argumento? Se decía que no había instrumentos y que para que la policía tuviese la logística, para que se pudiera pagar buenos salarios. ¿Y cuántas cosas se inventó la tasa de seguridad? La tasa de seguridad es millonaria y todos los días usted, sin darse cuenta, está pagando para esa tasa de seguridad. Y se ha resuelto el problema. O sea, hoy hay presupuesto y se ha resuelto. Miren, en cuanto a lo que es la ley, se llamaba, me recuerdo porque yo participé en ella en el 2010 y en el 2011, cuando inició la promulgación de la ley. Y se llamó, en un inicio, ley de seguridad poblacional. Y luego fue teniendo algunas reformas. Entonces, el espíritu de la creación de la tasa de seguridad en ese momento, porque participé en ella, fue precisamente apoyar, auxiliar en lo que era el tema de la seguridad poblacional. Porque así se llamaba, ley de seguridad poblacional, era apoyarla en elementos que en ese momento eran necesarios coadyuvar. Pero nunca convertir a la tasa de seguridad en un impuesto más. Porque cuando una contribución, porque esta es una contribución e inició en forma temporal. Contribución pero obligatoria. O sea, es que sí es un impuesto. No, no, es que aún así, la contribución, es que la contribución no es voluntaria. Y recuerde que el tema, 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 el tema tributario tiene tres conceptos grandes, que son el tributo impuesto, la tasa y las contribuciones. Pero para que esto se dé, tiene que estar en una ley definitivamente. Y es un impuesto. Porque si usted viene y le pregunta, ¿quiere dar? Nadie quiere dar. Claro. Entonces. Por eso el término no es adecuado. Es un impuesto porque usted lo paga, le guste o no. Bueno, pero yo sí le puedo decir que es adecuado. La óptica, la óptica, la óptica. No, no, de la palabra. No, no, únicamente de la palabra. Sí. Pero cuando una contribución que tiene carácter temporal se pasa a suplir necesidades de carácter permanente, se convierte en una doble imposición. En una doble imposición. Y una doble imposición tributaria, conforme a la Constitución de la República, es inconstitucional. Y aquí se le amplió. Esa es constitucional, ¿verdad? Entonces, lo que es esa contribución tiene que ir a rubros específicos. Entonces, le voy a ejemplificar. Por ejemplo, tasa de seguridad, construir postas policiales, eso no es de la tasa de seguridad. Eso es del presupuesto que ya tiene asignado el Ministerio de Seguridad. Ahora, ¿me puede decir, por ejemplo, qué sí pudiese ser, un ejemplo, un radar para lucha y combate al narcotráfico? Eso sí viene y va dentro de lo que es la tasa de seguridad, ¿verdad? Porque eso no estaba, no está en el presupuesto general de la República, ni tampoco estaba la forma como ha ido aumentando y cómo se ha ido perfeccionando el crimen organizado. Porque el crimen organizado tiene más recursos económicos que el Estado mismo. Entonces, ahí tiene un choque usted. De menos ingreso, que es el ingreso de una Secretaría de Estado o de un Estado, contra un crimen organizado empoderado económicamente. Y ya lo vimos que pasó en el norte, en México, ¿verdad? Lo vimos perfectamente cómo el crimen organizado se fue empoderando de muchas instituciones que después causaron muchas muertes porque hubo choques y todo lo demás. Entonces, a esas necesidades, conforme se va perfeccionando el crimen organizado, es a dónde debe entrar mi contribución, que mi contribución es excepcional para el tema de mi seguridad como ciudadanos. Eso de la tasa de seguridad pasó hasta para construir canchas. Se argumentaba tantas cosas para desviar, para justificar programas que iban más orientados a perfiles políticos. A perfiles políticos. Hacer obras de caridad, supuestamente con la tasa de seguridad, que tenía que ir para resolver los problemas. Alguien nos escribe aquí, dice, quisiera decirles que yo fui depurado hace dos años y no tenía ningún informe que me impida el seguir laborando y no me han pagado mis derechos laborales. Eso ha sido triste para mí. Y da las gracias aquí por leerle su mensaje a la persona. Imagínense lo depurado. ¿Por qué lo depuraron? Si no había ningún informe, ¿por qué lo depuraron? Entonces, ahí es donde regresamos a lo que fue el inicio del programa. Ese ser humano, ese servidor público, que en su momento ejerció actividades policiales, también tiene una familia. También tiene menores de edad que van a la escuela. Posiblemente, no digo que sea el caso, pero que dentro de su casa hay una enfermedad de una persona con minusvalía. Pero ese caso, que no es ningún delito. Bueno, pero es... Le tenían que haber informado al ciudadano y a la sociedad. Imagínense que si no se le informa en sí a la persona que estuvo dentro del procedimiento y del sistema, mucho menos el informe que la sociedad debe tener. La sociedad tenemos derecho a saber quiénes aprobaron, quiénes no aprobaron. Y como les repito, ya hay un fallo de la sala constitucional al respecto. Lo que sí no pueden decirnos es en qué pruebas fueron las que reprobaron. Porque allí hay muchos datos personales confidenciales y en eso sí tiene que respetarse la privacidad de la persona. Pero, ¿Carlos Martínez o Perico Pérez aprobó o reprobó? ¿En qué estamos violentando sus derechos humanos? En nada. Sencillamente... Oye, ¿por qué lo sacaron? Sencillamente informándole a la sociedad. Ahora, yo créame que no le creo a la persona que escribió que no le hayan dicho por qué. Porque la ley de la depuración policial dice que se le debe de decir. Entonces, ¿cómo él va a demandar y va a ejercer sus derechos? ¿Con qué documento va a ir a interponer el reclamo administrativo? Entonces, usted cree que todos los que han sido depurados sí saben exactamente por qué. Sí saben. O sea, somos nosotros como ciudadanos los que no sabemos. Los que no sabemos somos nosotros porque la misma comisión de depuración no veda el derecho de acceso a la información de saber el por qué. Imagínese usted. Y la información de hoy, luego de estos operativos, es que entre las personas, entre las seis oficiales de policía, hay algunos que son depurados. Entonces, no sabíamos. Ellos sabían por qué los estaban depurando. No, para ellos. Porque estaban en eso sí yo le... Es una cuestión grave. Es una cuestión grave. No, pero en eso sí yo le puedo decir con certeza. O sea, no ha sido publicitado, pero sí toda persona que sale de una institución del Estado, no solamente del sector de seguridad, del Ministerio de Seguridad, existe una resolución administrativa y se le dice por qué. Lo que pasa es que la persona también cuando dice, cuando existen estos eventos y todo, jala también agua para su molino y respeta su propio kiosco. Pero sí la obligación de todo servidor público que maneja una institución del Estado, cuando toma decisiones, tiene que emitir una resolución porque eso se lo manda la ley y tiene que informarle a la persona o las personas involucradas. Abogada, le voy a preguntar también aquí, me salgo del tema porque también le había pedido que habláramos de esto. Antes leo un mensaje que nos escribe aquí, bueno, se identifica como Real España, dice aquí en su mensaje, en el Facebook, dice, no había nadie en casa porque las mafias dentro de la policía ya les habían avisado. Y con respecto a la Comisión de Banca y Seguro, esa es otra organización que da risa porque cómo es posible que sean tan ineficientes, de que no puedan detectar el lavado de dinero. Eso es lo que escribe la persona, esos mensajes están ahí en el Facebook de Radio América y ahí los pueden ver, para la fidelidad de los mismos y ahí hay también otros mensajes. Abogada, me pregunto, quiero combinarlo ahora. Ahora, perdóneme un segundito, Colindres, y es en el tema de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. En el tema de lavado de dinero, la Comisión Nacional de Banca y Seguro, a través de lo que es la unidad de investigación financiera, puede perfectamente detectar aquellas cuentas atípicas. ¿Cuál es aquella cuenta atípica? Es aquella que siempre se ha manejado con un ingreso, pongamos de 50 mil empiras y de repente entra un millón y medio. Inmediatamente el sistema lo dispara y entonces viene al análisis. Pero existe otro sistema dentro del Sistema Financiero Nacional en el tema de lavado de activos que nosotros lo conocemos en nuestro argote de la ley de lavado de activos con el pitufeo. El pitufeo significa, para nosotros, hablando popularmente, es el hecho de que la persona está lavando dinero y abre 50 cuentas bancarias con movimientos de 5 mil empiras. Lógico, no pasa la investigación del sistema de la atipicidad, pero en la sumatoria sí, ¿verdad? Sí, porque la cuenta se va engordando. No, porque en la sumatoria de las 50. Y también hay otra forma. Pero entonces la comisión mira el depósito, perdón, la comisión mira el depósito, pero no el monto de la cuenta, ¿cómo se va engordando? No, lo que pasa es que no es que se ve engordando, sino que es una forma constante que va ingresando y va saliendo. Ah, ok, muy bien. No, va ingresando y va saliendo. Y sale, correcto. En los pueblos donde la gente, y eso la gente tiene que tomar mucho cuidado en esa situación, le dice, préstame tu cédula de identidad, vamos a abrir una cuenta a tu nombre, va a ingresar 10 mil empiras al mes, vos te quedas con dos y me das ocho a mí. Y es común. Sí, gente que no tiene trabajo, hay que entender, ante la necesidad. Mira el señor que llevaba los 150 mil dólares en una hielera con los pescados, que yo lo vi en la noticia, él dice, a mí solo me voy a ganar unos centavos para que trajera la hielera de Ceiba a San Pedro Sula. Muy bien. Y yo le creo al señor de los pescados, le digo que sí le creo. Alguien escribe aquí, o sea, que según dice la abogada, los parques no corresponden a la tasa de seguridad. Miren, los parques, los parques que se han construido, los ha construido la empresa privada, en su gran mayoría, la empresa privada. Y eso lo dicen los mismos empresarios, por eso ustedes van a ver que en esos parques tienen mucha publicidad. Yo creía que eran construidos totalmente, es una colaboración, son fundaciones y generalmente son las empresas privadas. Y el Estado puede tener los terrenos, para el caso, digamos, el campo de Parada Marte, obviamente corresponde al mismo Estado, pero quienes construyen son los mismos empresarios. Abogada, con el permiso de todos, es que no hablamos de las cárceles, me duele el tiempo. Lo que está pasando en las cárceles. ¿Por qué las cárceles de máxima seguridad? ¿Cómo mira el problema de las cárceles? Los mismos problemas, y no importa cómo le llaman, tolva, pozo, agujero, galáctico, como le quieran llamar, el resultado es el mismo en las cárceles. Mire, el Estado, ¿verdad?, creó lo que es la Comisión Interinstitucional de Reforma Penitenciaria, y eso fue el 9 de mayo del 2003. 2003. A 2015, perdón, a 2018, estamos hablando de 14 años, vamos a decir, 15 años. Entonces, lo que tenemos que, donde tenemos que centrarnos son en esos 15 años, ¿verdad?, en esos 15 años. Porque no vamos a hablar de lo que pasó atrás, que fue peor, y pasaron tantas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, hay un informe sobre la situación del sistema penitenciario en Honduras. ¿Qué es lo que contenía ese informe? El análisis de la problemática y de las recomendaciones de reformas a corto, mediano y largo plazo para lo que era la organización y la administración de lo que es el sistema penitenciario nacional. Esa comisión elaboró una recomendación, ya usted, yo ya sé que ya me va a decir, mejor lo digo yo, otro elefante más. Porque yo sé que usted me lo va a decir, mejor lo digo yo primero, antes de que usted lo diga. Pero bueno, démosle el beneficio de que sí están trabajando. Y es la creación de un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, que ahora se llama Instituto Nacional Penitenciario, con funciones claras, específicas, de organización y administración del funcionamiento del sistema penitenciario nacional. La ley, ¿verdad? La ley fue publicada en el decreto 64-2012 y publicado en la Gaceta el 3 de diciembre del 2012 y se llama Ley del Sistema Penitenciario. Pero esa ley dice la ejecución de la política pública penitenciaria del Estado hondureño. Ejecución, ajá, pero ¿quién le va a elaborar? ¿Quién le elaboró? Alguien la tiene que elaborar, tiene que haber un sector y tiene que entrar dentro de lo que es el tema de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal. Tiene que tener ese ligue y ese trabajo dentro de lo que es esta ley. Pues esta ley definitivamente va en consonancia con el artículo 87 de la Constitución de la República, donde el Estado tiene una gran responsabilidad y es lo que es el establecimiento de la seguridad, seguridad y luego la defensa social. Con eso, ¿qué hace el Estado? Cuidar a los ciudadanos de aquellas personas que no están haciendo el bien dentro de la sociedad. Pero eso, o sea, desde la Constitución de la República y ahora la Ley del Sistema Penitenciario Nacional tiene una gran obligación, que es la rehabilitación de las personas privadas de la libertad y su preparación para el trabajo. Pero después de toda esa semántica, esa lírica y toda esa prosa que se escucha, o sea, en cuanto a palabrería de leyes, de nombres tan bonitos, tan sofisticados. Ah, bueno, pero acuérdate que yo soy una mujer de leyes. No, claro, tan sofisticada. Es que tenemos en cuanto a la semántica, la sintaxis, la proa y la prosa, todo lo que usted quiera, se oye tan bonito. El hecho son los resultados. Estamos ante lo mismo, estamos ante lo mismo. Póngale los nombres que quiera, la ley como le quiera, el hecho es que estamos viviendo los mismos hechos. Revueltas, fugas, estamos viendo lo mismito en los centros penales. Yo anoche escuchaba en las noticias de una persona integrante del Instituto Nacional Penitenciario y decía, ahora sí vamos a poner todos los sistemas de seguridad. Y yo dije, espero que era que se haya equivocado y que haya estado muy nervioso con la entrevista. Porque esa palabra que ahora sí vamos a poner los sistemas de seguridad significa que entonces antes no estaban. Es un reconocimiento. Es un reconocimiento tácito de que no hay sistemas de seguridad. Entonces, por eso cuando uno está en una entrevista tiene que tener así un poco de cuidado porque habemos personas acuciosas, ¿verdad?, en lo que realmente se está diciendo. Y bueno, los establecimientos penales, tanto en lo que es la ley y la Constitución de la República, constituyen un gran elemento del sistema de justicia penal. Definitivamente, porque Honduras, a través de todo su presupuesto y su política y el ejercicio de las políticas públicas, tiene que garantizar la seguridad de los habitantes de la República, porque, un ejemplo, un violador en serie no debe estar fuera, pues, ¿verdad? Debe estar recluido, pero recluido significa que el Estado tiene la obligación de hacer esta reinserción social. A mí me consta dentro del ejercicio penal que ha habido persona que sale y no está ni seis meses fuera de prisión cuando regresan. Y muchas veces porque se sienten mejor adentro de la cárcel que afuera. Y con posgrado. Con maestría. Con maestría. Se me fue el tiempo, abogada, y ese tema lo dejamos pendiente porque sí es bastante amplio. El hecho es que tenemos una serie de leyes, de instituciones con nombres rimbombantes, como digo, semánticamente, eso es precioso. Y en la construcción literaria, maravilloso, para efectos de discurso vendidos internacionalmente, excelente para el gobierno, con resultados pésimos dentro de la realidad nacional. No hay rehabilitación. Estamos viviendo lo mismo de siempre en los centros penales y en la policía, pues, ya hablamos bastante de eso. Le agradezco, abogada, y espero que concluyamos este tema porque hoy se me acabó el tiempo. Le agradezco, abogada, Doris Imelda Madrid. Bueno, muchas gracias por la invitación y, definitivamente, el Estado de Honduras ha sufrido muchas condenas internacionales, nacionales e internacionales, precisamente por no cumplir con la seguridad que deben tener los centros penales y con el sistema de rehabilitación y reinserción. Dos puntitos nada más que nos lo acordamos bien. La granja penal de Comayagua y la granja penal en La Ceiba. Las condenas han sido muy fuertes. ¿Cuánto se ha pagado en condenas? El Estado de Honduras. Mejor, esas posibles cantidades que nos van a condenar por no hacer lo que dice la ley y lo que manda la ley, mejor invirtámoslo en los seres humanos que están privados de libertad, que también tienen derechos igual que nosotros. Muy bien, abogada. Vamos a continuar sobre eso. Pero hoy me tengo que ir obligatoriamente aquí. Gracias, abogada Doris Imelda, y gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doblevía. Gracias. Gracias. Gracias.